La Fundación Zamora Terán firmó un convenio con la Universidad de Ciencias Comerciales UCC para la sostenibilidad del proyecto educativo Una Computadora por Niño. La UCC destinará un grupo de estudiantes de la Facultad de Informática para que estos brinden asesoría al personal de la Fundación y mantenimiento al área técnica. Si la Fundación necesita un programa X, nosotros lo podemos hacer. Le vamos a dar todo el soporte educativo. Recordar que darte una computadora no es suficiente. Hay que darle contenidos virtuales y para eso se necesitan programas especiales que nosotros los podemos perfectamente diseñar en la universidad. La isla de Ometepe será la isla virtual de más de 4.000 niños. Dicha fundación construirá 32 escuelas que serán totalmente equipadas con las herramientas tecnológicas. La empresa Amnet que nos estará apoyando para lo que es la conectividad, el internet de estas 32 escuelas en la isla de Ometepe. Así es que agradezco también a la empresa Amnet, quien sigue uniendo esfuerzos con la Fundación Zamora Terán para estrechar un poco esta brecha digital que tenemos en nuestro país y poder estar a la altura y poder aprovechar a hacer desarrollo social y educativo en Nicaragua. ¡Gracias! ¡Gracias!